Entre pedales por Show Sport La Red Show Sport La Red Córdoba Bicicletas Enrique, desde hace 50 años La bici que me gusta más Seguimos en la continuidad de Entre Pedales Nos vamos ahora hacia el sur de la provincia de Córdoba Más precisamente a la localidad de Alpa Corral Porque se viene la octava edición de la Vuelta MTB Alpa Corral Para conocer detalles, precisiones de todo cuanto vaya a suceder ahí en esa competencia Vamos a conversar con una de sus organizadoras, Angie Lega Muy buenas tardes Angie Hola a todos los oyentes de Entre Pedales Este grupo tan lindo que hace bastante que los conozco Nos estamos uniendo Todo muy, muy, una gente muy, muy buena Y acá estamos, estamos un poco nerviosos Ya se nos vino la fecha encima Somos un, como vos dijiste No soy solo yo la que organiza Sino es toda mi familia Somos cinco los que estamos en frente de este nuevo emprendimiento Muy contentos, apostando al máximo A este deporte que es tan lindo, tan, tan lindo, tan saludable Y lo más importante, llevando esta pasión a nuestro pueblo Alpa Corral Que es el lugar, creo que es el lugar perfecto para hacer este tipo de deportes Así que, bueno, nada, lo estamos viviendo a flor, una emoción a flor de piel Que estamos todos muy nuevos para todos nosotros Así que, muy, muy contentos Y ya queremos que llegue la fecha Lo importante es que ahora podemos decir Que el 8 de marzo tenemos vuelta MTB en Alpa Corral Sí, así es, Carlos El 8 de marzo vamos a estar largando desde el Paco Corral Les cuento rápido, más o menos Son dos circuitos Uno de 30 kilómetros Y uno de 60 kilómetros El de 30 kilómetros Son los promocionales Los que recién empiezan Los que se quieren largar por primera vez Es súper fácil Y los de 60 que ya están más experimentados Ya conocen lo que es andar en bici Y es muy linda la carrera Es todo por montaña Tienes arroyos Bueno, y simplemente toda la información La pueden encontrar en www.lavueltaamtb.com.ar Ahí tienen todos los datos Para inscribirse Los horarios de largada Las categorías Los premios Bueno, ahí tienen bien, bien completo todo Angie, ¿qué podríamos destacar del circuito? Para destacar podemos decir Que es un circuito muy bueno Tenés de todo Tenés velocidad Tenés para andar tranqui Tenés piedras Tenés arenas Tenés caminos llanos Subidas, bajadas Tenés un circuito súper, súper variado Esperamos a mucha gente Esperamos a 650 kilómetros Y lo mejor Lo mejor Que es la calidad De gente que va a participar Más allá de que somos una familia Que organizamos esto Los que van Llevan a su familia Y se arma un ambiente Tan lindo También tenemos la ayuda de muchas personas De muchas empresas Así que bueno Aprovecho por agradecer a San Salvador A Signal A Signal A Urshel Una bicicleta de acá Una bicicleta de acá De Río Cuarto Que va a alargar Y además Va a haber otras motos Que van a estar dando vuelta Por cualquier cosa Que pueda llegar a pasar Todos los que están en las motos Los chicos Que estamos en las motos Conocimiento de primeros auxilios Va a haber muchas camionetas Que van a ir levantando Las bicicletas O no Esperemos que no Que estén ahí Solo para ver Cómo pasan las bicis Puestos de agua Es una movida muy grande Así que Espero que se prendan Los invito a todos Igual Si quieren consultar Por Facebook Por Instagram Estamos constantemente Contestando preguntas Lo que sea Lo que sea Lo que quieran preguntar Nosotros estamos A la disposición Del ciclista Que quiera Que quiera Evacuar Sus dudas Muchísimas gracias Angie Por estos minutos Que le has brindado Entrepedales Recordamos Domingo 16 de febrero Nuevo reconocimiento De la vuelta Al Pacorral Nosotros Hacemos una breve pausa Y ya regresamos Por Entrepedales Bicipartes Cleta La nueva opción Para el bicicletero Bicipartes Cleta Entra en nuestro site www.bcleta.com